Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Me muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver Que pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda, que quede la memoria llena La quiero saturar por contemplar tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Por ti Me muero por vivir contigo, lo que me queda por andar Pedirle a Dios, pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva a eternidad Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Y que cuando muera sea de amor por ti Y si yo me muero, muero de amor por ti Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama Que necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y quién se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desibujen tus sabanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Te pedí Con mi fuerza del universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé Y te amé Sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presente En ti Cada día Tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el río De tu alma Si Soy aquel Que desde siempre Te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si 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 En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estás Aquí Veo el amor Convertido En ti Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Todavía Todavía Sido mi bandera Te encontré Presente Cada día Tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo Ante el brillo De tu alma Si Soy aquel Que desde siempre Te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estás Aquí Veo el amor Cometido En ti Te pedí Te pedí Con mi fuerza El universo Te escribí Te escribí En un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé Sin conocerte Mis abrazos Te llamaban A un ladito De la cama Te soñé Te sentí Te sentí Cada día Tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo De tu alma Si Soy aquel Que desde siempre Te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si 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 En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estás Aquí Veo el amor Convertido Convertido En ti Te encontré Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tu habías sido mi bandera Te encontré Te encontré Presente Cada día Tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo De tu alma Si Soy aquel Que desde siempre Te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura Tu dudaba Si 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 En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estás Aquí Y Y ahora que estás Aquí Veo el amor Convertido En ti No, no Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo Yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y quien se queda Cuanto te quiero 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 Cuanto te empujar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero Si yo me muero De amor que muera Que cuando muera, que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo, si en la mano se puede ver Que pues así se va la vida, tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda, que queda en la memoria llena Lo podemos saturar por contemplar, tus ojos de una luna llena Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Que cuando muera, que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Que cuando muera, que sea de amor por ti Por ti Me muero por vivir contigo, lo que me queda por andar Pediría a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva a eternidad Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Que cuando muera, que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Y que cuando muera, que sea de amor por ti Si yo me muero, si yo me muero, de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor por ti No sé qué es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvar para que me salvaras tú Tal vez curé en la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos se encontrara la quietud No sé si yo te encontré O si me encontraste tú No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando te miro, solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en este instante junto a ti Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré O si me encontraste a mí No sé si yo te encontraste a mí No sé si yo te encontraste a mí No sé si yo te encontraste a mí Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando te miras solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que no lo puedo creer No sé Que es lo que hice y que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te miro solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que no lo puedo, no lo puedo creer No sé Que es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvar para que me salvaras Tal vez cura en la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud No sé si yo te encontré O si me encontraste tú No sé Que fue Que es lo que hice y que no lo puedo creer Podría jurar Podría jurar que es cosa de Dios No sé Que es lo que hice en otro tiempo Para ahora Para encontrarme en este instante Que es lo que hice en otro tiempo Que es lo que hice en otro tiempo Que es lo que hice en otro tiempo Que no lo puedo creer Podría jurar Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando te miro solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Que aún no lo puedo creer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Solo tú! 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 Me quieres, te quiero, porque eres buena conmigo Pongo el amor de testigo que te quiero y también te amo Tú me quieres, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo, soy tu amiga y también tu hermana Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi sino Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigas Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas Que tiene el destino Tanto es que... Cuanto encontré, tanto perdí, cuanto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón No sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad Cuanta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Perdón Pintas el cielo Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón Perdón No sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón Perdón No sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Ante el brillo de tu alma Ante el brillo de tu alma Puedo admitir Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, 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 sí En mi corazón tu espacio Yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Todavía has sido mi bandera Te encontré Te sentí Presentí Y en la guerra de mi vida Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura no dudaba Sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Vivo en la mar cometido en ti Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura no dudaba Si 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 En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Te encontré Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Tú habías sido mi bandera Te encontré Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura Tú dudaba Si 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 En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti No, no No, no No, no No, no Y porque pierda la razón, tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón Muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero, de amor que muera, que cuando muera que sea de amor o de ti Muero por cruzar el tiempo, si en la mano se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida? Tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda, que queda en la memoria llena Si me muero, si yo me muero, de amor que muera, que cuando muera que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera, que cuando muera que sea de amor por ti Me muero por vivir contigo, lo que me queda por andar Pediría a Dios que cambie el tiempo, pediría a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva a eternidad Si me muero, si yo me muero, de amor que muera, que cuando muera que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera, que cuando muera que sea de amor por ti Y que cuando muera que sea de amor por ti Si yo me muero, quiero de amor por ti Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón Tal vez así me muero, tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera que sea de amor por ti Me muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver, que pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo hecho Por eso si el recuerdo queda, que quede la memoria llena La quiero saturar por contemplar tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera que sea de amor por ti Me muero por vivir contigo, lo que me queda por andar Pedirle a Dios, pedirle a Dios, pedirle a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva a eternidad Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera que sea de amor por ti Y que cuando muera sea de amor por ti Y si yo me muero, muero de amor por ti Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento Regresa el tiempo Yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y quién se queda en lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Que lo nuestro Se crece nuestro Y yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y yo de amarte no me arrepiento Que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero No me arrepiento 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 Tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero Cuánto te quiero ¿Y quién se queda lo que construimos y lo que nos destruimos? Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero Y que lo nuestro se quede nuestro Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero Y que lo nuestro se quede nuestro No sé qué es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvar para que me salvaras tú Tal vez cure en la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud No sé si yo te encontré O si me encontraste tú No sé qué fue ¿Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te miro solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en este instante junto a ti Tal vez fui Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré No sé si yo te encontré O si me encontraste a mí Yo solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé si yo te encontré No sé si yo te encontré Que es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te miro solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No lo puedo creer No sé si yo te encontré No sé si yo te encontré Gracias por ver el video. 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 No sé... que aún no lo puedo creer. No sé... y no sé... 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 Con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón. Que me da vida eres tú, no hay nadie más, solo tú, que pueda darme la inspiración. Sol escuchando tu voz. Me quieres, te quiero. Por ti yo siento cariño, desde que éramos niñas yo te quiero y también te amo. Y tú me quieres. Te quiero, aunque muy poco nos vemos. Desde que nos conocemos yo te quiero y también te extraño. Es tan hermoso saber que te piensa otro ser y el fin de este siglo. Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero. Por eso siempre tú y yo vivimos así, felices, serenas. Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. En cualquier instante y en cualquier terreno. Me quieres, te quiero, porque eres buena conmigo. Pongo el amor de testigo que te quiero y también te amo. Tú me quieres, te amo, confirmo a diario lo mismo. Estoy a tu mismo ritmo, soy tu amiga y también tu hermana. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos. Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi cena. Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigas. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas. Cosas de la vida, cosas de la vida, cosas de la vida, cosas de la vida. Cosas de la vida, cosas de la vida. Cosas de la vida, cosas de la vida, cosas de la vida, cosas de la vida. Cosas de la vida, cosas de la vida P Adventure. T 보이는 dos grandes – las larga tussen lasеленas, las arterias de la vida que espero. Y lastly, muy cariño. Todas todas las לוas pasitos, también conmigo. Son, suerte, sistemas de dinero, cosas de la vida. Gracias por ver el video. 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 No 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.